Hola gente, aquí con el Bartek, le cuento, casi no puedo traerles contenido, claro, ya me lo pasé casi todos, me lo pasé, en etapas de leyenda, estoy trabado en este nivel que es un avestruz muy fuerte, la pura verdad, que es fuerte, nivel más tontos, lo pueden matar, está fuerte, yo lo jugaré cuando tenga un Uber, de cuando tenga un Uber, que es de estos, que es de estos, que lo voy a sacar, bueno, esto no es, esto es de 5%, he revisado mi semilla y eso, esa es una copia la verdad, estos, estos, ya para el primer de agosto ya lo voy a obtener, también revisarles esta semilla y, me va a tocarme el crono, 56, consigue el resto a las invitaciones de la otra, copy, copyway, a ver, jugamos, reto legendario, a ver que hay, cargue, 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 ah, 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 jejeje, bueno, es que, no sé si sea fácil, bueno, ok, pues ya vuelvo, ok, no pasa nada, así, ok, 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 cargue, nivel 22, no tengo nada, ya casi no tengo que grabar de contenido, ok, ok, me va a tocar, bueno, esto, sí, este también, ese de romper, de escudos, pero no, me va a tocar, ah, salen muchísimos, aprovechar, aprovechar, vaquita, isso para cá, este, este, este ataque de área, de que con, con solo uno, basta, ah, what a fuck, bueno, no pasa nada, sigue vivo, saca, toda, 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 Jenkins, cabeza, cabeza, toda, 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 todo, 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 toda, cabeza, porque, eso es, no se va a defender, es lo deけど, bueno, sigue vivo, siempre consigue lo vivo, Eh, hagamos otra Por las, tal vez que se muera Ok Pues hagamos el máximo del dinero Mmm, después se fuego Después se fuego, si se murió Eso se me dice, ahorra dinero Ahorra dinero Y hagamos todo Cuando tengamos el máximo Ah, el perrito Híjole, el perro Pagón, puede ser Tal vez es por tardarle, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Sería es por tardar? Tal vez, ¿no? Maten, 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 maten Se mueren, si se mueren Ya se vienen Son muchos perritos Juegan Juegan, juegan, juegan Vamos a abajo After gas No puedo sacar otra Hasta, hasta que pueda sacar otra Yo solo que sacaré Todo el tiempo Deberían Deberían Híjole, no, creo no Híjole, se murió Son muchos Mira, mira, mira Mira, carajo Qué emoción Se vienen todos los perros Híjole, qué difícil Si me demoro, vienen No tengo tanta energía que ese zumbido Desde Sio Tacho vertical, cuál es el mejor gato Gato legendario Pues dímelo usted Mejor dicho, no voy a revisarlo Porque me da vergüenza Porque Sio Sio solo da información Sio, pero no es para tanto No es para tanto Ok, me dio el caño Creo que es contraatacar Es contraatacar Ah, claro Puedo hacer esto A ver Sacamos al gato Sushi Sacamos a este A esta chica Sacamos a este Sacamos a este De ataque de área Ahí, ahí Lo puedo aprovechar De sacar todo Porque si tardo Viene Si tardo viene Si tardo viene ¿Sacamos a esta chica o no? Que lo necesitamos Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Un perrito Híjole Ese perro Híjole Ese perro Le golpeó Ese perro Es de ataque de área ¿No? O es individual Esta vez Ok, sacamos El cañón El cañonero Oye Pero 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 si no me demoré Si no me demoré Fui Fui contraatacar Oye Oye Que tramposo Si no me demoré Si no me demoré Ok, ok Híjole Le golpearon Híjole Ya se me lo tengo Se murió Este wey Este wey Este wey Híjole Híjole Se va a morir El cañón Si se me lo tengo Ahí se murieron Los perros Siren De vos Si Vienen Muchísimos No Ya viene Más Vamos Ya Ay Jey Este nivel Tapa Si no me demoré No me demoré No me demoré Interesa Híjole Lo bajé de esa vida No, si no me demoré Yo tengo una oportunidad Gente Yo tengo una oportunidad Kai 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 Bueno, tengo casi todos los subers Pero Kai Eso es lo que me interesa A ver Sacamos Yo creo que este Este de que es Ok Ah, este es de los baños críticos Ah, está que Individuado Es mejor sacar a materazo ¿No? Este que es Este es Individuado No, 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 no Me van a poner No, no, no Me van a poner Yo creo que Cronon Yo creo que Cronon Y Y Yo quiero sacar a Kai Primero Porque tal vez Si no Funa Voy a sacar Este de la silla Porque es Contra ángeles Voy a sacar A materazo Ok Necesito como carne De cañón Como alguien Sacamos El carne Ah, viene ángeles Pero si no me demore Quince cosas Ok, 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 ok Si no me demore Ok Hagamos esto Tenemos a Kai Tenemos a Kai Oye, porque Es bien se me la guían No sé por qué Pero si me la guían Ah, le golpean a una Kai No, tiene una oportunidad De sobrevivir Ok Ya Lo 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 hemos matado Uy, ya lo van a Ya matan A una Kai Juego Cañón Si, si Se está Lagueando Cañón Híjole Cañón Ay Te necesito a Kai Ahí Eso cañón Cañón Juega Casi no le digo Pien En los videos Que ahora Ok Pero ya lo matamos Bueno, ya no parece perros No, no parece tantos perros Porque Tengo a Kai Que ahora Híjole Ya lo mataron Pero Ah, lo mataron fácil Es que Lo acabé de sacarlo Híjole Ya Miren Son muchos perros Ya desde Ahora se sin Kai Mátelo Mátelo Híjole Ya vienen Mátelas Híjole Ya se viene Es que si no tengo a Kai No puedo Vienen Se vienen muchos Vamos a matar A Kai Si Si pierdo esto Es por Kai Este nivel 32 Este nivel Lo jugué Desde la última vez Híjole Ya se viene No, se murió Amatelazo No, sí No, no Sí, sí Se murió De pinches perros Si se murió Kai 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 Híjole Ya vienen Más perritos Ay, Dios Se murió Clonon Pinches perros Ahí Amatelazo Ah, no Kai Mueren Mueren perros Híjole Se vienen Demasiado Híjole Híjole Amatelazo Mate Híjole Ya lo Ya lo van a matar Ah, me demoré Me demoré Demasiado Me demoré Demasiado Es que no hay contino Híjole Se vieron Se vinieron Híjole 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 Nah, wey Híjole 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 Nah, wey Es que Nah, wey Me demoré Demasi Sí, sí Casi Saqué Los gatos Por aquí Siempre Siempre Lo No wey A ver un huevito Jugar 20 Te quiero hacer Te quiero hacer Delfina Adiós gente Adiós ya me aburrí No puedo subir nada de contenido No tengo nada que subir A ver esto No esto no hay nada De evento, adiós